No pienses que esto es mi culpa, fuétete quien provocó todo esto mami No he sido malo, no tan bueno, yo no fui, fuétete No pienses que esto es mi culpa, fuétete quien provocó todo esto mami No he sido malo, no tan bueno, yo no fui, fuétete Dicen que escuchaste este reggae por aquí, pero yo no fui, fuétete Dicen que escuchaste de nosotros por allí, pero yo no fui, fuétete No pienses que esto es mi culpa, fuétete quien provocó todo esto mami No he sido malo, ni tan bueno, yo no fui, fuétete Dicen que te miento, que te evito, que te engaño, que ignoro tus llamadas Y también los whatsapps, que subí una foto con un agopio Tal vez dos, un serio, yo no fui, fuétete Te juro amor lindo que yo no soy así, ni puto ni borracho, tal vez solo haragán Pero yo no fui, fuétete, fuétete Fuétete No pienses que esto es mi culpa, fuétete quien provocó todo esto mami No he sido malo, ni tan bueno, yo no fui, fuétete Fuétete No pienses que esto es mi culpa, fuétete quien provocó todo esto mami No he sido malo, ni tan bueno, yo no fui, fuétete 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 Escalita Seguete Seguete Bueno, quieres que te diga la verdad, pues allí te vas Con toda honestidad Si te evité y también te engañé Y sabes que yo lo disfruté Así que a la mierda todo me voy a trabajar Voy a andar tocando con Fuetete La banda de reggae Cumbia Rocky Ska ¿De qué? Cumbia Rocky Ska ¿De qué? Cumbia Rocky Ska No pienses que esto es mi culpa Fuetete quien provocó todo esto No he sido malo ni tan bueno Yo no fui Fuetete No pienses que esto es mi culpa Fuetete quien provocó todo esto No he sido malo ni tan bueno Yo no fui Fuetete 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 Escalibar Fuetete 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 Rae Fuetete Gracias por ver el video.